¡Hola, familia! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal! El día de hoy estaremos imitando a los TikToks más virales de toda la internet, como... ¡Gemela! ¿Por qué me piso? ¿Y por qué me empujo? ¿Y siempre se quiere hacer de frente? Ay, pues yo no tengo la culpa de que usted se atraviese. Pero estábamos apagando, yo no había pasado. ¿Por qué me puso? Pues perdón, la piste y ya no haga drama. ¿Y siempre quieres ir al centro de atención? Siempre. ¡Ay! ¡Siempre! ¡Estamos grabando! ¡Pues váyase! ¡Me estoy oyendo! ¡Tengo un pie afuera! ¡Nadie la quiere acá! ¡Tengo dos pies! ¡Chao! ¡Chao! ¡Papá! ¡Papá! ¡Apúrate que ya cuadra el celular! ¡Papá! ¡Papá! ¡Apúrate que ya cuadra el celular! ¡Listo! ¡Vamos a hacer... ¡Gemela! ¡Apúrate que ya cuadra el celular! Ahora sí, amor. ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué sensual! Bueno, obviamente es que te dije que practicaras. O sea, el de... ¡Amagame! ¡Amagame! ¡Mamame! 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 ¿Es un tractor? ¡Yo voy con ese animal! ¡Sí señor! ¡¿Qué es eso, papá?! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡En serio! ¡Yo puedo con todo tranquila chiquita! Por lo menos, por lo menos, estás igual que yo Por lo menos, cuando ya te estás arrepentido ¿Iguales? Yo soy mejor que tú, quítate de aquí A ver, vamos a comenzar Dale play, dale play Es que que me vaya ¿Qué es eso? Más dos, ya ¡Papá! ¡Que así no es! ¿Qué pasa, niña? Gracias ¡Papá, por favor! ¿Qué pasa, madre? Mira eso, lo hiciste súper mal ¿Cómo que mal? Mira esa coordinación Mira sus movimientos ¿Cuál coordinación? ¿Qué es eso? ¡Tocó otra vez! ¡No, no, no, no! ¡Ay, Dios! ¡Ay, qué fastidio! Uno, grabando Uno, ya Entonces, papá A manejarme de juego Siempre es exacto Así tienes que hacerlo Ahora sí lo vamos a grabar A ver, a ver Tres, dos, uno, ya A manejarme de juego Siempre ¡Papá! ¡Otra vez! El mismo error Yo lo llevo explicando Muchísimas veces Ya cálmate, niña Solo fue un error Ahora otra vez Listo Tres, dos, uno ¡Papá! 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 A ver, a ver, a ver ¡Ay, se ve muy chévere! ¡Estás escuchando! ¡Ay, por Dios! ¿Qué pasó ahí? ¡Ay! ¡Dios, la está empujando! No, no, yo tengo que ir a intervenir ahí ¡Ay, por Dios! No, no, no Eso no puede estar pasando ¡Chicos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¡No volvemos a ver TikTok! ¡Chicos, ¿qué pasó? ¿Por qué están gritando? ¡No están gritando! ¿Sabes por qué? Porque él no sabe hacer TikTok ¡Ningún no sabe hacer TikTok! ¡En serio, estoy súper cansada! Vale, pero no tienes que gritar a tu papá de esa manera ¡Por Dios! ¡Sí, no me grites, niña! Ronald, tú tampoco, por Dios ¡Tú! ¡Cállate, vieja, metiche, bruja! ¡La abandona! ¡Corocero! ¡Huela! ¡Ya no más! ¿Saben quién me tiene súper estresada? ¡Ustedes dos con su pelea y más! ¿Y qué no saben hacer TikTok? ¡No saben bailar! ¡No saben hacer nada! ¡Muy, así se bailan! ¡Mira esto! ¡Ay, Ronald, usted! ¡Casi botas mi celular! Ronald es un payaso, definitivamente ¡Ya no más! ¿Saben quién? ¡Lábetense los dos! ¿Cómo me voy a lanzar sin tu casa? ¡Vale, yo sí sé hacer TikToks! ¡Se bailar todo lo que quieras! ¡Si quieres, te ayudo! ¿Sabes por qué sabe bailar? ¿Por qué una bailarina? Esas que van en la noche ¡Ay, no seas tonto! ¡En serio! ¡Por favor, ya! ¡Cooperen conmigo, ¿sí? ¡Yo estoy cooperando, pero ya no quiero! ¡Sí, dale, yo copero! ¡Yo voy a hacer el video contigo! ¡A ver, baila! ¡Demuéstrale a la niña que salió! ¡Oh, mira eso! ¡Vale, tenme acá! ¡Tenme aquí! ¡Empieza a bailar! ¡Mira eso! ¡Yo sé cómo va a ser para que se mueva mejor! ¡¿Qué vas a hacer?! ¡Ay, una chiquita! ¡Vá, vay, vay! ¡No, no, no! ¡Este, ve! ¿Qué le pasa? ¡Guache! ¿Le acabaste de pegar? ¡Este no sabe hacer nada! ¿Saben qué? ¡Me largo! Voy a hacer TikToks en los TikToks ¡A Grammy Real! ¡Dien TikToker! ¡American, me llegó! ¡Usted va cuando... ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Este, ¿sabes bailar? ¡Claro, vale! ¡Se baila! ¡Vamos a hacer los TikToks! ¡No te preocupes! Pues, tienes que demostrarme que de verdad sabes bailar Bueno, mamá, con esto me vas a confirmar si de verdad sabes bailar ¿Por qué o si no? La verdad, prefiero grabar con el tonto de mi papá ¡Ay, no! Bueno, ya, ya estoy lista ¿Y ya te la perdiste? ¿Ya? Con una miradita y ya ¡De vuelta! ¡Exacto! Entonces, menos charla y más acción Ahora sí ¡Listo! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tres! ¡Eso, eso! ¡Volvete! ¡Aquí, apígame! Bueno, mamá, la verdad tienes demasiado flow Te la perdiste muy bien Mira, ahí vamos súper bien Yo creo que ese Estoy con un poquito de descoordinarse al final Pero jugó súper bien Entonces, lo colocamos En el siguiente TikTok ¡Volvete, volvete, volvete, volvete! ¡Volvete! Mami, vamos con el segundo TikTok Y adivina de quién es este TikTok ¿De quién? ¡De Febi Guevani! ¡Uy, qué bien! Entonces, mamá Vamos a bailar la siguiente canción ¿Te parece? Vamos, vamos Listo Entonces, como ya te lo aprendiste Porque eres muy eficiente Tres, dos, uno Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí ¡Ay, otra vez! ¡No voy a llorar por ti! ¡Otra vez! ¡Vamos de nuevo! Y ahora sí ¡Temporizamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Grabando ya! Y no voy a llorar por ti Esta noche quiero salir por ahí ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡Ay, pues borracho! ¡No voy a llorar por ti! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Mamá, en serio, me demostraste que sabes bailar mucho mejor que mi mamá! Y ustedes, parquejitos y parquejitas ¿Creen que mi mamá baila bien? ¿Debería pasar por eso? ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡Esta noche quiero salir por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡No voy a llorar por ti! ¡Exacto! Y recuerden que si no me siguen en TikTok, por aquí abajo les voy a dejar mi TikTok y el de mi papá para que puedan y nos sigan. Hacemos muchísimos TikToks por allá. Entonces, familia, esperamos que les haya gustado demasiado y recuerden que los amamos. ¡Gracias! ¡Muah, mamá! ¡Y no voy a llorar por ahí! ¡Y yo soy mala por aquí! ¡Ay! ¡No lo superas! ¿En serio? ¡No! Porque está crecido bien. ¡Exacto mamá! ¡Chota ya! ¡Listo! ¡Bruja! ¡Ja, ja! ¡Gracias!